Ahí vemos las mejores acciones del partido, vemos el gol de Duracan, el remate, la mala salida por parte de Echeverría, Abraham le pega, el manotazo de Alimidi, que no impide la conquista, vemos el cierre, que queda trunco por parte del número 6, y apenas con la punta de los dedos llega a rozarla, por poquito no la pudo sacar el arquero de Platense, y el 1 a 0 en favor de Duracan. Ahí vemos la de Erescano, el tiro cruzado, no la llega a tocar Alimidi, a mí me queda la duda. Ahí vemos la jugada en el segundo tiempo, el remate por parte de Barrio Nuevo, la terminan sacando muy bien González en la línea, ahí vemos la jugada del gol. Una buena acción previa por parte de Barrio Nuevo que no se ve, taque, apertura hacia el sector izquierdo para no a Mauro Matis, que justo después de esta jugada salió lesionado, el centro Barrio Nuevo la impacta con la cara interna del pie derecho, le pegó muy bien, amortiguó la velocidad del tiro, le pegó fuerte, imposible para el arquero, tenemos este tiro libre que tuvo el conjunto visitante, le pegó Palomo, la pelota picó, respondió muy, pero muy bien el arquero Martínez, y después este remate por parte de López que se va por encima del travesaña. Lo marcábamos, en un primer tiempo de mejores llegadas de Huracán, perdón, el segundo de Platense, esta fue clarísima de Abram, le quedó muy incómoda para pegarle, se le termina yendo afuera, y esta muy buena de Abram, muy bien, el arquero Alimidi que va por lo más seguro, que era rechazar, evitar el choque, rechazar con la pierna y sacar la pelota afuera, el centro, el cabezazo de González muy forzado, la pelota se termina yendo afuera,